Hola, ¿cómo están a todos nuestros amigos? Esperemos que se encuentren más que bendecidos. Pues en esta ocasión andamos de compras porque vamos a sorprender a alguien. ¿Aquí vamos a sorprender, Francesita? A Barte. Es su cumpleaños y el tío Chiquito dijo vamos para que le vamos a hacer una cena, vamos a decir ya, porque ya va a ser rato. Para que la vamos a sorprender y pues venimos a acompañar al tío Chiquito a comprar cosas. Así es, me acompañan mis dos sobrinas y la madrina del pastel. Y yo también. La madrina del pastel. Pues la idea es... Cinco, tres. La idea es sorprender a Barte. Esperemos que sí nos salga la jugada porque... Y que no nos sorprenda Barte a nosotros. Para que no nos sorprenda Barte y que pues ya sepa. Y bueno, ahorita hemos comprado ya pollo y las tortillas. ¿Qué tenemos planeado hacer? Vamos a preparar unos tacos dorados con pollo, con verdurita, con queso, crema, la salsita. Y pues andamos de compras para prepararlo. Así que vámonos. Y pues mis sobrinas ayudándome a comprar todo lo que hace falta mientras en la casa pues están tratando ya de de prevenir otras cosas porque pues queremos que todo nos salga bien y a ver qué tal nos sale. ¿Qué vamos a comprar? Buenos. Buenos. ¿Va a faltar? A ver doña Manny, ¿cuánto es ahí? ¿Dónde voy a ir a otro poquito? Yo digo que sí. Sí, porque... No van a querer más con pollo. O sea, puede ir el pollo y eso también a un ladito. Y mientras que tía Bate y la familia están ocupados, pues nosotras estamos acá apuradas haciendo lo que más faltaba porque la verdurita, el pollo, ya lo cocí y aquí ya estamos preparando los huequitos, los tacos y más cositas. La francesita por ahí anda haciendo las salsitas y también está detrás de la cámara. Saludos, Misho. Saludos, saludos a todos. Y el buen chamaritano está esperando por ahí. Un taquito. No, yo estoy esperando que salga la Bate porque le cansemos las mañanitas. Ah, el buen chamaritano está afinando la voz. Y pues aquí andamos todavía con la sorpresa de tía Bate. Que la sorprendamos vosotros, si no, ya nos sorprendamos otras. Pues síganos en este video más. Por este lado el buen chamaritano ya está muy emocionado porque viene Bate. No, es que ya estoy esperadísimo. Una chacachaca terminando de hacer la salsita. Todos ansiosos esperando a que Bate llegue para cantarle sus mañanitas. Por favor, esperen diez minutos más. Diez minutos más. Oye, ¿sabes bien? Que va a panar. Y ya está la mañana Ven, que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Hoy por ese cumpleaños, te deseamos felicidades. Hoy ya viene amaneciendo, la luz de este alto río. Rebáltate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por todas las ciudades. Hoy por ese día de tu fiesta, te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, quisiera bajar entero. Una para saludarte y otra para decirte adiós. En este precioso día, te venimos a cantar. Te amamos gracias tan eterno, porque un año más te da. ¡A la prima! ¡A la bimbomba! ¡Alabate! ¡Alabate! ¡Rá, ra, ra! ¡Avate! ¡Una, dos, tres! ¡Alabate! Pensé que no se acordaban de mi cumpleaños, pero gracias a mis hermanos, mis cuñadas, a mis hermanas. Las quiero mucho con todo mi corazón y gracias a todas las suscriptoras que me han felicitado, los quiero mucho, reciban un fuerte abrazo de parte de la Bacte, bendiciones y no sé qué decir más. Desahógate, tú sácalo. Yo tengo el mejor regalo para Bacte. ¿Y se lo mande a Cera? ¿Y el otro regalo? Yo le quiero hacer. ¿Y se lo mande a Cera? ¿Qué me los prestea? Mis niñas cosentidas. Anitta, Florita, mi hija y Sarai. Sarai es celosa. Yo veo a alguien más que está así, él se lo rojo. Pues le damos gracias a Dios, más que nada, por la vida de tía Bacte. Para mí ella es una persona muy especial, muy importante en mi vida porque en mi juventud, en mi adolescencia, ella siempre estuvo conmigo, sus consejos siempre estuvieron conmigo. Y yo le agradezco a Dios por su vida y esperando que vivamos muchos cumpleaños más con ella primero, más que nada, en Dios. Y le traje un regalo a ver si le gusta. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Son bandones. Es un rollo higiénico. Ay, mala celosa. No, las quiero mucho a todas, a las pequeñas que están aquí. Gracias, papá. Saludos, saludos, todo el mundo me conoce bien, bien, en esta ocasión yo de todo mi corazón vengo a felicitar, a bendecir en el nombre de Jesús a mi hermana, si no mal recuerdo creo que es en uno de los videos que apenas hicieron o grabaron, yo había dicho unas frases, me dirigí con Bacte, de hecho fue el día de la clausura de mi hijo, Bacte para mi más que hermana es algo muy especial. Como ser humano nosotros anhelamos y deseamos una cosa, cuando realmente el propósito de Dios pues la entendemos y la sabemos en el proceso de nuestras vidas y más que un abrazo, Bacte tiene mi apoyo, la tendrá igual mi sobrina, es un momento muy especial en donde nosotros nos damos la muestra del afecto, del amor como hermanos, como familia. Bacte no está sola, gracias a mi Dios por la vida de ella, que fue una mujer valiente, yo admiro la valentía de Bacte de Veras, una mujer sencilla, estricta, una mujer que siempre, siempre está al cuidado del buen samaritano, eso a mí me llena de alegría y es un motivo de agradecimiento a mi Dios por su vida, porque Bacte no solamente se preocupa por su hijo y por su nieta, a pesar que yo fuera o sea el mayor, ella es una hermana, una superhermana. Pues yo no le traje ningún regalo, pero yo le voy a dar un abrazo a mi hermana, de esos mero que le gustan, mero de esos. Dios me bendiga a todos y a todas las seguidoras del canal de Chequito, cuídense mucho y reciban saludos de su hermano, su amigo y hermano, el buen samaritano y familia. Yo le quiero dar gracias a Dios, porque le concedió 80 años a mi hermana, a mi hermana. ¿O cuánto, 82? ¿O cuánto? 93. ¿Cuántos cumples Bacte de 70? Yo le quiero dar gracias a Dios, porque pues le da un año más de vida a mi hermana. Y yo estoy muy agradecido a Dios por darle vida sobre todo, por la familia, por todos, por cada una de mis hermanas, por mi hermano, por todos. Y pues este día quiero agradecer también a las personas que se tomaron el tiempo, que se dieron la tarea de darle unas palabras de felicitación a mi hermana. Y pues creo que pudimos cumplir con nuestro objetivo, la madrina del pastel, mi cómplice, y en esta ocasión la francesita. Y en la mañana, pues estuvimos platicando y yo les decía, oigan, hay que hacerle algo a tía Bacte. Y pues ya me dieron ideas, mi familia me dio ideas. Y pues al último optamos. Bacte es la master chef de la cocina de la familia. Y decía la madrina del pastel, pues algo que nosotros, en lo que nosotros podamos sorprenderla también. Y sobre todo, pues que ella se siente y que no meta mano en la cocina. ¿Para qué? Pues para que juntos podamos disfrutar, pero sobre todo la invitada de honor que va a ser Bacte pueda sentarse y disfrutar el evento. Ahora sí que un convivio familiar que preparamos para ella. Nos pusimos de acuerdo con la madrina del pastel y pues fuimos y me ayudaron a, pues a darme ideas. Y nos optamos por unos taquitos de flauta que por acá pues normalmente nosotros lo conocemos por taquitos dorados. Y pues queremos consentirte Bacte. Gracias por todo. Gracias porque en un momento cuando te necesitamos, siempre, siempre, nunca te has negado. Nunca te has negado. Siempre has estado para nosotros. Y cuando te hemos pedido un favor, pues siempre nos has echado la mano. Y pues ahora sí que yo siempre lo he dicho, no es apoyo solamente económico. Sino que un apoyo proviene de diferentes maneras y Bacte es una de ellas. Bacte es una de las personas que si tenemos alguna actividad, siempre recurrimos a ella. ¿Para qué? Para que incluso nos cotice. Para que incluso nos dé un presupuesto y saque más o menos las cantidades de comida que vamos a manejar. Y siempre, siempre pedimos el apoyo con ella. En esta ocasión, Bacte, pues quise prepararte una pequeña cena. Y lo hago con todo mi corazón. Agradezco a toda mi familia por el apoyo que me han brindado. Y pues ahora vamos a disfrutarlo juntos, Bacte. Pero esperemos que sobre todo mi hermano lo disfrute. Y como les digo, pues muchísimas gracias a las personas que se tomaron la libertad del tiempo de felicitarla. Y pues ahora sí que Bacte, feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Como este. O salen un poquito quemaditos. Ay, este, por favor, mi amor, no me haces este video. Bueno, pues optamos por unos taquitos. Aquí está ya mi sobrina. Hoy mi sobrina, la madrina del pastel, está al mando. Todos me ayudaron. De hecho, ¿qué fue lo que pasó? Porque de hecho teníamos el culto ahí en la iglesia. Y pues nos llevamos a Bacte. ¿Cómo fue que pasó? Para que todo esto fuera ya posible. Pues como fuimos a Paracho, yo, tío Chiquito y la Francesita. Pues ya empezamos a ver cómo íbamos a hacerlo pues discretamente. Pero, este, pues ya la verdurita y el pollo ya los llevé yo a mi casa. Y pues allá piqué la verdura y preparé el pollo. Mientras que de Bacte se fue a la iglesia, mi mamá, este, tía Elizabeth y la Francesita, pues ya terminamos de preparar lo demás. Y pues le pedimos ayuda a Susana, que también ya es de la familia. Y que muy pronto se adaptó a nosotros. Ella se la llevó. No sé a dónde la llevó. No sé a dónde la llevó, pero total que llegaron con una tacita de atole. Sí. Y ya pues, mientras que llegó Bacte, ya hicimos el... Como, ahí nos disculpan pues, como... No, ya sé que va a salir muy rico. Y ya pues, ahí están todas las cosas que están preparando. Y bueno, mis amigos, vamos a iniciar con la convivencia. Esperemos que les guste este video. Así arrancó el cumpleaños de Bacte. Y en la mañana, pues, obviamente, ya este... Ahí, pues, le dijimos feliz cumpleaños y todo eso. Pero, tratamos de que esto fuera lo más discreto. Y pues, gracias a Dios, salió como esperábamos. Entonces, aquí está ya la familia, ya reuniéndose. Ahorita, en unos momentos más, pues, vamos a ver quién y quién más llega. Mientras tanto, esperemos que sigan disfrutando de este video. Francesita, ¿a qué venimos? Venimos por un pastel para Bacte. Yo siento que la niña ya se adelantó con un pastelito. Ya. Bueno, pues, aquí me acompaña mi sobrino el Morgan, mi sobrina la japonesita. Y vinimos por un pastelito para tía Bacte. Entonces, vamos a comprarlo y, pues, en un rato más regresamos a casita. Entonces, creo que ya se decidieron por este. Y, pues, le van a obsequiar un pastel para la Bacte. Vamos llegando y, pues, ya van sirviendo. Bacte, ¿qué te dijeron? Siempre no vamos a poder sin ti. Pues, que tendría que apoyar a Chaco. Bueno, que conste, Bacte, que mi idea era que tú te sentaras y disfrutaras. La nuestra también, pero ella se ofreció y está. Ah, bueno. Pero, Bacte, ¿lo estás disfrutando, Bacte? Ahorita voy a disfrutar hasta chiquito. Voy a preparar. O sea, te vas a preparar algo así a tu gusto. Así es. Dale, Bacte. Bacte, ¿te tienen otra sorpresita? Sí, Bacte. Una, dos, tres. ¡Aguau! La de arriba es para mi sobrita, ¿verdad? No, la de arriba, Bacte, es para que le des mordida. Que conste que esa la compré para que le des mordida. Y, pues, tus sobrinas te compraron el pastelito. Y acá dice el fogón de Bacte y acá yo le quise poner nada más Bacte. Y, bueno, pues, aquí nos están preparando unos ricos taquitos. A ver, miren nada más, amigos, su verdurita, las salsitas, con mariachi a un lado. Le da sabor a los tacos. Le da sabor a los tacos. O sea, tiene que ser mexicano como se debe. Compramos cueritos, póngemele cueritos. Póngemele más cueritos. Ahí está. Y póngemele más salsita arriba de los cueritos. Roja. Y la cremita. Mire. Un poquito más. Un poquito más. Y, miren. ¿Ya le echaste queso? Ya. Salió otro poquito de queso arriba. Ahora sí, amigos míos. Y ese sí es platillo, chiquito. Bacte, algo así te tienes que preparar. Sí, ahorita. No vas a dejar servir a los chiquillos. Ahí quedó. Un pedacito de. ¿Pedacito de? Miren. ¿Se te antojó, amor, o no? Sí. Sí, para que yo me prepare los míos. Y, bueno, pues vamos a disfrutarlo ahorita, amigos. Vamos a disfrutar de unos taquitos. Y, pues, amigos, aquí también el Tata, celebrando y festejando a Bacte. ¿Qué le prepararon a Tata, Bacte? Como ya no puede comer taquitos dorados, a él le decimos enchiladas. Le gusta con puro quesito, ya no quiere también la verdura. Oh, ya. Así es. El pollito ya lo diseñó. Bueno, de hecho, ya es el segundo. Sí. El segundo round del Tata. Y, pues, aquí está conviviendo. Y, pues, aquí está conviviendo con toda la familia. Y, bien, nada más. Aquí están. Ahora sí, a ver, Bacte. Venga. Venga por la cumpleañera. Así es. Y la vamos a bañar, ¿verdad, chiquito? Chorta, con agua fría. Mañana temprano. Échame verdurita, hija. Dos cucharitas. Con agua de lluvia. Con agua de lluvia. Ah, sí, esa está marrilla. Yo me enojé. Abandono a la japonesita. Así es. Sí. Me gusta el hambre de la vacía. Contigo, nos quedamos disfrutando. La cremita. La cremita. La cremita, chiquita. Y el pedacito de... Abate. A ver, Bacte. Abate. Necesito la calificación de Bacte. A ver, Bacte. Venga la calificación. Dame una cuchara. A ver, madrina del pastel. Llegó la hora. Llegó la hora. También es por favor. La primera impresión de Bacte. ¿Ya te tocó la de ganar, Anita? Sí. Sí, Anita. Te salió muy rico. Eres master chef, Junior. Eres master chef. O sea, master chefcito. Dos años al lado de Bacte. No tenían que ser hermanos. Sí. Pues, Bacte. Ahí está. ¿Te gustó? Muy rico. Qué bueno, qué bueno que te gustó, Bacte. Pues, ahora sí que... Ahí andamos. ¡Hasta, mañana! Esta cosa que me invita, que cantaba. ¡Hasta, viste a ti! ¡Ai, doce! ¡Hasta, viste! ¡A la río! ¡A la voz! ¡A la bimbomba! ¡Diamante, diamante! ¡Bra bra bra! ¡Que le muerda! 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 ¡Despacito nada más! ¡Que le muerda! ¡Bacte! 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 ¡Espera! 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 ¡Les comió el mandado, Bacte! Y bueno, mis amigos, pues ha llegado el momento de despedirnos. Ya se fue toda la familia, ya ha llegado el momento de descansar. Bacte, ¿cómo te sentiste? Pues me sentí muy feliz porque convivimos la familia, mis hermanas, mis hermanos. Y la cera de flor. Gracias a Dios, lo disfrutamos. La cena que prepararon. La madera de pastel, mi hija, la francesita y la japonesita. Y mis cuñadas, gracias, gracias a Dios que Dios los bendiga más y que les dé más a mi hermano Chiquito. Gracias a Dios por compartir con nosotros lo que compraron con la familia. Y muchas gracias, Chiquito. Y bendiciones a todos los que van a ver este video de Chiquito Vlogs. Bendiciones y... Así es, mis amigos. Pues aquí cerramos este video. Aquí nos despedimos. Y pues disfrutamos una convivencia familiar. Festejando el cumpleaños de mi hermana. Y pues Bacte, ya sabes, Bacte. Siempre cuentas con nuestro apoyo. Y pues esto es todos los días. Hasta que Dios nos preste vida, pues cuentas con nuestro apoyo. Tú, la francesita. Y la mini francesita, pues no se diga. Entonces, pues sin más amigos míos, pues quise consentir a mi hermana, a Bacte. Y pues ahora sí que lo disfrutamos. Entonces aquí nos despedimos. Ya saben, si les gustó este video, denle like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Y nosotros nos vemos hasta la próxima. Adiós.